¿Quién podrá escapar de la necesidad que implica pensarte de más? Tanta serenidad con la realidad no, no corresponde Me aferro a tu dolor, aunque sé que no es mío Yo correría hasta donde estás, solo para disipar tus dedos No contaré tu historia, nadie más Pero déjame tocarte a través del viento Vaya que es temporal, si me quieres mirar No, no me ilusiono ya de más Tienes que considerar que alguien detrás De vuelta lo que entregas Esto no es más que saltar al vacío Yo correría hasta donde estás, solo para disipar tus dedos No contaré tu historia, nadie más Pero déjame hablarte a través del viento No contaré tu historia, nadie más No contaré tu historia, nadie más No contaré tu historia, nadie más No contaré tu historia, nadie más